Vamos a pasar ahora a una charla súper interesante. Cuando empezó la hiperhidrosis, la tratábamos como usábamos toxina botulínica, decíamos, bueno, le ponemos también toxina botulínica. Ahí con resultados más o menos mejoraban, obviamente, pero recaían a un tiempo. En algún momento vi que algún grupo fuera de la Argentina trataba la hiperhidrosis extirpando la piel de la axila, lo cual era como el colmo del tratamiento. O sea, hoy, y de esto va a hablar el doctor Fabián Pérez Rivera, hay la opción de tratarla de manera mucho más prolongada, si no definitiva, con técnicas de láser, tecnológicas. Entonces, lo vamos a invitar a Fabián, que es un reconocido cirujano y que hace muchísimos láseres, a que nos cuente un poco su experiencia en el tratamiento de la hiperhidrosis y de la bromidrosis. Fabián. Primero, bueno, agradecerte, como siempre, la invitación, también a María José, a las Fernandas, que siempre están ahí impecables con la organización, envidiable todo el sistema que arman y la convocatoria que tienen. Te felicito muchos años en esto. Bueno, voy a aprovechar mi tiempo. Sí, voy a hablar sobre el tema del tratamiento de la hiperhidrosis. Vamos a ver qué tipo de tratamiento podemos ofrecer desde el consultorio. ¿Tenemos la primera diapos? Perfecto, este soy yo. Siguiente. Soy KOL de dos empresas, Lutronic, Alma Laser. Yo estoy acá invitado por Sergio, o sea, no vendo ningún tipo de equipo y voy a priorizar mencionar solamente tecnologías, no voy a nombrar nombres comerciales. Si ustedes hacen esta búsqueda hoy acá con sus celulares en Google, van a encontrar que The Less Hygienic Famous, van a encontrar todas estas imágenes. La gente asocia la sudoración axilar cuando genera este tipo de imágenes como personas poco higiénicas. Y acá tienen actores famosos, jugadores de fútbol famosos, gente de la realeza, cantantes, y son personas que tienen una alta exposición social y laboral y se ven menoscabadas por estos halos de sudoración que cualquiera de nosotros puede tener en un momento como este. Lejos de ser real, la gente que padece hiperhidrosis es gente que se baña dos o tres veces en el día, se cambia de prendas dos o tres veces en el día, les preocupa muchísimo que la gente pueda evidenciar que están sudando o que están oliendo, que están odorizando. Y además hay personas que no tienen por qué llegar a la definición de hiperhidrosis o osmohidrosis o bromidrosis, que son sinónimos, sino que por su alta exposición social y laboral no se pueden dar el lujo de tener axilas sudadas o con olor. Por ejemplo, la gente que está en los medios. ¿Qué es la hiperhidrosis? Primera definición, es el exceso de sudor o transpiración excesiva que se produce de forma espontánea sin ser causado por temperaturas altas o por situaciones de tensión física, emocional, o cuya clonicidad interfiere en las actividades laborales y sociales habituales. En resumen, sudar sin estímulo. Nosotros estamos acá, ustedes sentados, yo acá parado, y alguno de ustedes por ahí está goteando, está sudando con un halo. Eso no es normal, eso es una hiperhidrosis y hay que resolverlo. Hay algunas generalidades que me gustaría comentarles. Es frecuentemente simétrica, comienza en la etapa de pubertad. Es terrible en los chicos y en las chicas cuando empiezan a socializarse y ya tienen que empezar a esconder el halo de sudoración. Es muy frecuente. Uno a 1.5 millones argentinos lo padecen y por ahí no tienen solución. Por ahí algunos llegó a la consulta para hacer una toxina botulínica, pero ustedes como bien saben, eso es temporario. Aún así, es una solución. Hay otros que ni siquiera llegan a la consulta y no tienen la solución adecuada. Es muy frecuente en las razas asiáticas, mayor en los japoneses. Esto es muy importante. 40 o 50% son hereditarios. Son familias de sudadores o familias de odorezadores. Es así. Abuelo, padre, hijo lo van a padecer. Y la periódica axilar es la más frecuente de todas con el 60% de los casos. La bromidrosis. ¿Qué es esto? Es un exceso de secreción de las glándulas apócrinas. Recuerden, tenemos dos tipos de glándulas sudorípolas, écrinas y apócrinas. Las apócrinas fabrican una ceramida, es una especie de serosidad que va a ir al folículo piloso y de ahí drena a nivel cutáneo. Tiene la posibilidad de lubricar el pelo y la piel. En algunas personas esto está en exceso. Esa ceramida es propia de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros huele en forma diferente. Nuestras mascotas lo saben. Que encima, cuando esta secreción llega a contacto de la piel, se encuentra con nuestras bacterias saprófitas. Cada uno tiene una colonia diferente de bacterias. A nivel cutáneo. Más salida a nivel axilar. Entonces, cuando llega en contacto con eso, se oxida. Se oxida y libera un olor muy característico. Produce amonio, ácidos grasos. Y da ese olor tan particular de las personas. Que es muy subjetivo. Cada uno identifica si su población es mayor o menor. Sepan que eso también va a ser un problema en el momento de evaluar los resultados. Hay también algunos factores adquiridos. Más frecuentemente la genética. Dentro de los adquiridos tenemos que evaluar y identificar diabetes, patología tiroides, patología suprarenal, farmacológica, alimentaria. Sí, el que consume ajo, cebolla o alcohol puede oler un poco más que el resto. Estos pacientes sufren mucho. Tienen conductas evasivas. Tienen cambios en el comportamiento. Fundamentalmente evitan el abrazo. Porque en el contacto pueden mojar a la persona o la persona puede oler su axila. Limitan los movimientos. Son personas que se mueven como Robotech. ¿Se acuerdan? Robotito de nuestra época. ¿Para qué? Para no separar las axilas. Se cambian muchas veces en el día. Se bañan, como yo les comenté. Usan ropa holgada. Y aún en pleno verano están con sacos, buzos o camperas. Entonces rápidamente los pueden identificar. Esa persona tiene un problema de sudoración. Dijimos que las glándulas pueden ser écrinas o apócrinas. Si ustedes se acuerdan, las écrinas dan el 90% del volumen de sudoración. Por lo tanto, y drenan en forma directamente a la piel. Por lo tanto, están en el espesor de la dermis. La gran mayoría de los casos. Mientras que las glándulas apócrinas, dijimos que drenan al folículo piloso y después a la piel. Por lo tanto, la gran mayoría está o en hipodermis o yuctadermis. Están más profundas. Esto van a ver que es importante para qué tipo de tratamiento le vamos a indicar. Ya dijimos eso. Ya dijimos donde están, obviamente, más frecuentes las écrinas en la axila, palma y plantar. Y las glándulas apócrinas más frecuentes en la región anogenital, conducta auditiva externa, párpados y ariolas y axilas. Existe una escala subjetiva para valorar esto. Cuando ustedes busquen cualquier trabajo sobre hiperhidrosis, inevitablemente tienen que caer sobre esta escala. La escala de Hyperhidrosis Disease Severity Scale, HDSS. Que establece cuatro grados. Lo más importante es evaluar estos dos grados. El grado 4 y el grado 3 porque es poco tolerable y altera la vida social de estas personas. Es así como lo vamos a valorar. ¿Y cómo vamos a valorar el resultado? Que pasa de 4 a 3, que pasa de 3 a 2. Y así como hacemos las encuestas post tratamiento. Dos tipos de tratamiento, como siempre, quirúrgico y no quirúrgico. Dentro de lo quirúrgico vamos a mencionar la simpatectomía torácica endoscópica. Se hace a nivel T3, T4. La escisión cutánea, como bien mencionó Sergio, realmente en nuestros libros bases de estudio de cirugía plástica están las técnicas de escisión de piel de la axila para resolver este problema. La liposucción, ultrasonido subdérmico, curetaje subdérmico, láser subdérmico. Yo les voy a hablar de mi experiencia en estos últimos dos, que además los combino. Esto para que ustedes sepan que la simpatectomía, como es muy bien y eficaz indicarla cuando tenemos sudoración palmo plantar, porque todo en la vida es costo-beneficio. Entonces, tener sudoración en la medida de la palma de la mano es terrible. No solamente a nivel social, sino a nivel laboral. Todo lo que es motricidad fina se les puede revelar y generar un problema. Pero, inmediatamente, el 80% de los pacientes que uno hace una simpatectomía sufren de sudoración compensatoria. Sudan en tórax y en dorso. Por lo tanto, si yo quiero resolver con una simpatectomía una solución axilar, el costo-beneficio no me cierra. En vez de sudar mucho acá, sudo mucho acá. Y encima, miren esto, no existe hoy al día ninguna solución para la simpatectomía. No hay forma de tratarlo, porque es la superficie enorme en ambas zonas. Y acá hay un paciente que me hace una consulta con ese problema y le tuve que decir que yo no tenía solución a la sudoración compensatoria. Los procedimientos no quirúrgicos, ustedes ya los conocen, muchos de ellos. La solución tópica de cloruro de aluminio, la iontoforesis, medicación bioral, la toxina botulínica, radiofrecuencia de tipo transdérmica y yo les voy a hablar de la radiofrecuencia de tipo intradérmica, con microagujas. Mi experiencia, a mí me encantan los números, soy un fanático de eso. Y entonces lo manifiesto en este slide. Comencé en julio de 2014, tengo tratadas 292 axilas en 146 pacientes cuando estaba en la etapa de la microagujas de tipo insuladas. Ahora les voy a contar sobre eso. 18 axilas en 9 pacientes, ahora en mi nueva etapa de las agujas no insuladas. 30 axilas en 15 pacientes cuando es láser y legrado. Esta es la variante en base a sexo, la variante en base a edad. Y me da un total de 340 axilas, 170 pacientes. Esta estadística y parte de estos trabajos me permitieron una mención de honor de un trabajo de mi sociedad, la cirugía plástica de Buenos Aires. Y también me permitió, duplicando los casos, poder publicarlo. La EGPS es la tercera revista de mayor importancia de cirugía plástica, la revista europea. Y cuando publiqué en ese momento encontré un 50% de reducción en el 80% de los pacientes. No es el total. Algunos andan muy bien, otros andan más o menos. Pero es una estadística significativa que valió la publicación y ustedes pueden bajarla en forma gratuita de mi página. ¿Cómo es un tratamiento? Llegamos al tratamiento. Láser, diodo, voy a empezar con eso. Subdérmico más legrado. Utilizo un 980 nanómetros que si ustedes recuerdan, y si no se los recuerdo yo, tiene neta afinidad por la curva de hemoglobina y también la curva de agua. Yo me baso en la gran absorción que tiene a nivel del agua. El agua intracelular que va a tener el tejido graso que está justadérmico. Y es donde tengo las glándulas apócrinas. Este es el equipo. Esa es la potencia que utilizo frecuentemente, 10 watts. Este es el material que utilizo. La cánula introductoria de la fibra láser. Un bisturí porque tengo que hacer una pequeña incisión en piel. Muestro la tijera porque utilizo un campo estéril y lo tengo que cortar. Y utilizo una cánula alegra, que son dientes, para raspar la piel desde abajo y aumentar la cantidad de lesión de las glándulas. Cuanto más glándulas mato, el paciente menos suda o menos huele. Es así de simple. Marcamos la zona. Cuando estamos tratando bromidrosis es muy sencillo. Donde está la sombra pilosa están las glándulas apócrinas. Cuando estoy tratando el tema de sudoración, suelo hacer el test de minor o minor test para asegurarme exactamente el dibujo de la sudoración. Obviamente esto duele. Estoy hablando de quemar glándulas sudoríparas. Por lo tanto, se hace bajo anestesia local. Y acá ven el láser. Y miren que realmente no es solamente una luz que juega, sino que yo puedo quemar, como estoy quemando esa gasa. Y si ustedes se fijan, yo no paro en ningún momento. Se le llama técnica del violinista. Uno nunca para en el mismo lugar porque si no aumenta demasiado la temperatura. Hoy por hoy estoy más canchero. Utilizo mi segunda mano para controlar la temperatura. Lo ideal es no superar los 45 grados centígrados a nivel superficial, asegurándome en ese momento que tengo 55 grados a nivel profundo. Antes lo hacía con un termómetro, es fácil de hacerlo también con un termómetro. Y acá llega el momento donde, además del láser, le paso la alegra. ¿Para qué? Aumento la lesión de glándulas. Cuanto más glándulas mato, más lo ayudo a mi paciente. Cuando hablamos de la refugiencia con microagujas, siempre recordar que una cosa es la refugiencia de tipo monopolar, que va en profundidad, pero no es tan específica, no lesiona tanto. La bipolar, que puede lesionar un poco más, pero es muy superficial. Y la bipolar, por microagujas, logra realmente lesiones importantes donde yo quiero generar focos necróticos en el espesor de la piel donde yo quiero parar. Entonces, usé en una etapa una aguja de tipo insulada, y en esta etapa estoy usando una no insulada con tren de pulsos. El objetivo es generar estos pequeños focos necróticos y tratar de dejar la mayor cantidad de tejido indemne entre la epidermis y la zona necrótica para tener una restitución adíntelum, para asegurarnos de no dejar cicatriz a mis pacientes. Es así como sería una sesión. Hago tres pasadas. Elijo la profundidad. Si ustedes se fijan ahí, en profundidad deja lesión y la parte intermedia no deja lesión. Esto está publicado por un colega coreano, Cho, donde acá está evidenciado la falta de lesión entre la zona superficial y la zona del foco necrótico. Vamos a mostrar cómo hago. El cabezal es descartable, es propio del paciente. Se le muestra cuando se abre, para su tranquilidad. Se carga en la pieza de mano. Elijo la energía que quiero usar, elijo la profundidad que quiero usar. Frecuentemente utilizo la mayor profundidad posible. Este equipo me deja meter las agujas en cinco metros de profundidad porque como va a actuar en todo el espesor de la aguja, me da la posibilidad de matar cualquier glándula que esté en el camino de mi aguja. No solamente la que está abajo, sino la que está en superficie y la que está en el medio. Así me ven aplicando a la paciente, que ya tiene la anestesia local. Esto también duele. Con crema anestésica, créanme que no lo toleran. Y así queda la piel con una leve abrasión inmediatamente después del tratamiento. ¿Cuánto le dura? Aproximadamente unos 4 o 5 días. Lo mismo que cuando trato con diodo, le dejo un hematoma que puede durar unos 4 o 5 días. Contraindicaciones, como siempre, los médicos a la embarazada de lactancia. Este sí es muy importante, marca paso. Ojo, están usando radiofrecuencia. Pueden alterar ese equipo y tener un susto y un problema mucho mayor. Infección cutiana en curso. Y las relativas. Si tienen toxina botulínica, y ustedes no van a saber si fueron exitosos ustedes o la toxina botulínica, si lo quieren hacer más científico, la verdad, evítenlo. Y si tienen antecedentes de queloides. ¿Por qué? Porque todo paciente que hace un queloide en una zona como la zona torácica puede hacer un queloide en la zona de acceso. Es como un granito, la verdad que no vale la pena evitárselo. Resultados. Dijimos que la parte de sudoración la podemos medir con el minor test. Y acá ven la emisión del dibujo en este paciente. Este es el intermedio. Otro caso, para que vean la magnitud de la emisión del dibujo. Estos son de mis primeros casos. Otro más. Uno más. Y el final. Quise hacer la publicación, por lo tanto, ¿qué hice? Agarré a una paciente, la convencí y le hice una biopsia cutánea. ¿Y qué encontramos? Fíjense, estas células que están ausentes en los núcleos y tienen una degeneración hidrópica del citoplasma. Esto significa muerte celular. Esto significa glándula sudorípara o apócrina en este caso, que ya no funciona más. Por lo tanto, fui efectivo. Último minuto. Entro en tiempo. Perfecto. ¿Cómo me doy cuenta si fue efectivo con la bromidrosis? Dije que era netamente subjetivo. El paciente me tiene que decir si huele menos o no. Pero, ¿qué encontré en un varón que yo le hice el tratamiento subdérmico con láser? Esto. Una alopecia. Bueno, ¿qué alopecia? Una depilación permanente habiendo lesionado desde adentro. Si yo logré lesionar desde adentro un folículo piloso, ¿qué hice? Le maté la glándula apócrina sí o sí. Entonces, es una forma que el paciente, además que estaba muy contento, yo pude graficar y ejemplificar que fue efectivo. Complicaciones, efectos adversos. Las he tenido todas, como siempre. Edema, inflamación, dolor, ardor, parestesias. Las parestesias son temporarias. ¿Por qué? Porque la validad mielina del axón puede ser impactado, ya sea por el láser o por el legrado o por las microhujas. Pero es netamente transitorio. Una leve sensación de molestia en la cara interna del brazo. Complicaciones. Sí, he tenido cicatrices y pigmentación postinflamatoria, como describí mi trabajo. Al día de hoy debo tener unas nueve. Tal vez ustedes recibieron una complicación mía, algún día me lo dirán. Pero realmente en costo-beneficio conviene hacerlo. Esto es para aquellos que tengan las microhujas, esta es de origen coreano, esta es de origen israelita. Si lo tienen, saquen la foto, prueben ustedes, me fue muy bien. Y resultados, para entrar en tiempo. Y conclusiones. La mayoría de los pacientes que ocurrieron a los controles post-tratamiento obtuvieron mejoría subjetiva del resultado. O sea, ha bajado la escala de HDSS. De 4 a 3, de 3 a 2. Hay una adhesión objetiva, porque le hice el test de minor test o el test de minor y obtuve un buen resultado, dimensión del dibujo. En el caso de la bromidruces, el test subjetivo, el paciente me dice que está autorizando menos, ya está. Es lo que yo buscaba, su confort. Mientras que para el tratamiento de hiperhidrosis, frecuentemente hago dos o tres sesiones cuando es microhujas, cuando trato la bromidrosis, a veces con una sola sesión del láser de diodo, más de grado, es suficiente. A veces alguna segunda. Y ya terminando las conclusiones, les quiero mencionar esto, como eficaces, novedosos tratamientos de tipos no quirúrgicos. Uno es mínimamente quirúrgico, sepanlo, mínimamente invasivo. De la epidermis axila de bromidrosis, hay destrucción de grados sodoríparas, por lo tanto, sí o sí, tengo una emisión permanente o de sudoración o de odorización. En algo le fue eficaz al paciente. No hay lesión completa de la epidermis y la dermis en la mayoría de los casos, por lo tanto, hay restricción de la interun. Ideal, dos o tres sesiones cuando estamos hablando de las microhujas y cuando es el láser, por ahí, una guión dos. Muchas gracias por su atención. He terminado. Y lo despedimos así, con este aplauso, al doctor Fabián Pérez Rivera, con los avances del tratamiento de la hiperhidrosis y bromidrosis.